A bailar, chicas, que los problemas pueden esperar. Ay, 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 así nos vamos a ver en unos años, Doña Cata y Doña Ana Mile echando paso y haciéndole el quite a la cédula. Baile en diciembre, yo se los prometí. Feliz tarde para todos. Y gana la otra. Sí, las 13 en 30 años. En más. Terminamos las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quieres seguir, no puedes seguir. Conectese a partir de este momento con Caracol, ahora nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Yusuf, esto es Noticias Caracol, primero la gente, chao. Gracias. Eso es que tú no cócodo, no puedes seguir. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Es استolos. Mira, además, Y FINNTEL Realidad.